Cuando hacemos el cultivo de los arándanos en maceta, uno de los puntos más importantes es la mezcla de sustrato que vamos a preparar, porque son plantas que van a necesitar un suelo que sea ácido, pero que también esté bien aireado para que las raíces se puedan desarrollar bien. Tenemos que lograr tener humedad, más que nada en toda la época del verano, que va a ser una época en la que la planta no solamente va a tener mucha cantidad de hojas, sino que también va a empezar con la floración y la producción de los arándanos y es una etapa que va a necesitar mucha cantidad de agua para que pueda dar mayor cantidad de arándanos y que sean de mayor tamaño. Para armar esta mezcla vamos a dividir los componentes en dos partes. Por un lado, todo lo que le va a dar el alimento en el momento, como puede ser compost, lombro y compuesto y por otro lado vamos a tener los materiales que nos van a ayudar a retener un extra más la humedad, a bajar el pH, porque las plantas de arándano necesitan estar cultivadas en un sustrato que mantenga el pH ácido, pero que también se mantenga bien aireado para que no tengamos encharcamiento de agua. Uso un 50% de fibra de coco, acá tiene perlita, pero si la llegas a conseguir sin perlita no hay ningún problema y para ayudar a que el pH baje, le estoy poniendo un 30% de chip de pinos. Acá es importante triturarlo bien, porque si dejamos pedazos muy grandes, esto va a hacer que se generen espacios de aire adentro del sustrato y esto no va a ser bueno para todas las raíces del arándano. Este sería más o menos el tamaño ideal, porque estos chips van a ayudar a bajar el pH cuando lo incorporamos en el sustrato de cultivo, porque cuando está bajo tierra esto se va a descomponer y es lo que ayuda a que baje el pH. A diferencia de cuando ponemos toda la corteza por arriba, en estos casos esto va a ayudar más que nada a evitar que crezcan las malezas. En reemplazo de la fibra de coco podemos usar, por ejemplo, resaca de río y también podemos usar el compost que se hace con las hojas de los pinos para mantener un sustrato mucho más aireado. Y el 20% que nos queda es material que va a aportar minerales y nutrientes a toda esta mezcla que vamos a preparar y acá tengo un compost que vamos a usar 10% y el otro 10% con un lombricompuesto para que alimente a la planta ni bien hagamos el trasplante. Por acá tengo la mezcla hecha, le voy a agregar lombricompuesto y es importante que esta mezcla que preparemos cuando la apretemos fuerte enseguida veamos que se suelta. Y también es bueno que le dejemos los pedacitos de madera bien pequeños para que queden bien distribuidos en todo el sustrato para que ayude a bajar el pH bien uniforme en toda la mezcla. La época ideal para hacer los trasplantes es desde otoño hasta principio de la primavera antes que la planta empiece a sacar todas las flores porque una vez que las plantas de arándano empezaron a dar flores se van a transformar en los nuevos arándanos y es una etapa en donde la planta tiene que mandar toda la energía para la formación de la nueva fruta y si nosotros estamos haciendo el trasplante en épocas donde está con flores esto puede terminar atrasando mucho a la planta y va a ser normal que muchos de los arándanos puedan abortar. Entonces lo ideal es tratar de tener la planta con las hojas cuando ni bien están saliendo antes de que aparezcan las flores. Y un consejo importante vamos a tratar siempre de enterrar el cuello de la planta aproximadamente uno o dos centímetros más porque así vamos a dejarle espacio libre para que los nuevos brotes puedan salir bien desde abajo de la tierra. Este es el arándano que lleva cuatro años que hice a partir de semilla. Mirá lo que es por abajo todo ramificado. Este es el año en el que empezó a dar muchísima cantidad de flores. Después voy a hacer un video explicando bien todo el proceso de estos cuatro años para lograr tener plantas bien ramificadas desde abajo. Y en este caso voy a ponerlo en una maceta que tiene unos 20 centímetros de alto siempre bien perforada la base para que se vaya cualquier exceso de agua y en el fondo le voy a poner la corteza más gruesa. No mucha más. Esto después se va a descomponer pero mientras tanto le va a dar el tiempo a que todas las raíces vayan agarrando al sustrato mientras que va creciendo. Llenamos casi hasta la mitad. Fíjate que los chips están bien en todas partes y ahora vamos a sacar el arándano este que lo hice de gajos. A este lo había trasplantado con muchas hojas de pino y para todo este tipo de plantas, arándanos, frutillas, frambuesas lo que te voy a recomendar es que parte del sustrato se lo agregues al nuevo que preparamos para pasar todo el ecosistema que estaba creciendo junto con la raíz del arándano. Y al trasplante lo vamos a hacer enterrando unos 2 centímetros más o menos. Un detalle importante para los arándanos cuando lo trasplantamos con este sustrato tenemos que notar que la maceta está liviana y esto es por los componentes que estamos usando. Apretamos bien por los costados y le hacemos un riego. Acá tenemos que notar enseguida que el agua se va y que no queda retenida porque si llegamos a ver encharcamiento esto va a afectar mucho a las raíces del arándano. Te voy a recomendar que ahora sí le pongas más chip de pino esto más que nada para mantener una capa protectora contra las malezas va a ayudar en el verano a mantener más la humedad y por arriba le voy a agregar un poquito de este compost. Vamos a tratar que durante la mañana le dé buena cantidad de sol y que después a la tarde esté en una semisombra porque el calor fuerte del verano las termina afectando mucho y así ya la tenemos bien trasplantada y la vamos a dejar acá junto con las otras para que empiece a desarrollar las nuevas hojas de toda esta nueva temporada. En cuanto al tipo de maceta te voy a recomendar que uses las de plástico porque esto ayuda a que la humedad en el verano se mantenga mucho mejor y dependiendo el tamaño de la planta la vamos a empezar a aumentar hasta que llegue a la etapa de producción en donde aproximadamente vamos a cultivarlo en macetas que tengan unos 30 a 60 litros dependiendo del tamaño de la planta. En cuanto al riego esto va a depender de la etapa del año en la que nos encontremos cuando estamos en invierno es normal que tengamos los tallos sin hojas en estos casos apenas lo vamos a regar cuando veamos que la mezcla está seca bien por arriba pero a medida que la primavera avanza no solamente vamos a ver que salen nuevos brotes sino que la planta va a empezar a sacar nuevas hojas y es en este momento cuando el riego lo vamos a tener que empezar a aumentar porque a mayor cantidad de hojas el arándano va a sacar mucha mayor cantidad de agua desde el sustrato y es una etapa importante porque esto va a ayudar a que la floración y la producción de arándanos aumente mucho más. Pero a medida que va pasando el tiempo van a sacar mayor cantidad de hojas y las plantas van a empezar a producir los primeros arándanos y es una etapa que ya vamos a estar para mediados, finales de la primavera entrando al verano y en estos casos es recomendable más que nada en esos días de calor del verano te voy a recomendar que hagas un riego por día porque va a ser una etapa en donde la planta va a tener mucha cantidad de hojas va a estar en plena producción y siempre es recomendable mantener bien húmedo toda la primera parte de la maceta porque es donde va a tener la mayor cantidad de raíces y tienen que estar constantemente húmeda más que nada en la etapa que hace mucho calor. Y cuando estamos saliendo de la etapa del invierno y empieza la primavera vamos a tratar de cortar todas las ramas secas que quedaron de la temporada pasada esto más que nada para hacer una limpieza de ramas y todas las ramas estas que se superponen por ahora se las voy a dejar porque parte de estas las voy a usar para sacar nuevas plantas por gajos y es normal que con el paso del tiempo estas plantas se empiecen a hacer cada vez más viejas vamos a empezar a ver que la producción baja mucho pero esto lo vamos a poder controlar con la poda y todos los años vamos a tener que hacer cortes de las ramas que son más grandes esto más que nada para rejuvenecer la planta esta que está acá y aquella son plantas que tienen más de 5 años ya de cultivo acá en casa y al cortar las ramas más viejas con esto se va a estimular toda la producción de nuevas ramas y así vamos a lograr que la planta quede totalmente rejuvenecida con todos tallos nuevos para que pueda empezar a producir como si fuera una planta nueva y otra de las características a tener en cuenta de las plantas de arándano es que necesitan acumular horas de frío durante el invierno para que puedan producir mayor cantidad de arándano y dependiendo de la variedad hay plantas que van a necesitar desde 400 horas como mínimo hasta más de 1200 horas y esto va a depender de la variedad de planta que consigamos y en cuanto a la iluminación es mejor tratar de dejar las plantas en un lugar donde reciba la mayor cantidad de sol posible porque esto va a ayudar a que puedan desarrollar mayor cantidad de hojas y va a mejorar mucho más la producción pero hay que tener en cuenta que en estos días de verano cuando hace mucho calor es mejor que estas plantas estén a una semisombra para que no termine quemando las hojas acá en casa están recibiendo el sol bien fuerte de la mañana temprano hasta llegar aproximadamente al mediodía en los días de verano y después quedan a una semisombra para que el sol fuerte no termine afectando las hojas y en cuanto a la fertilización al cultivo de arándano lo podemos dividir en tres etapas la primera va a ser la etapa vegetativa vamos a usar fertilizantes que sean equilibrados pero que tengan un poquito más de nitrógeno para favorecer todo el desarrollo de las hojas y vamos a tratar de distribuirlo bien por toda la maceta para que todas las raíces lo puedan absorber después va a pasar a la etapa de floración y producción de los arándanos vamos a hacer una nueva fertilización pero en esta etapa vamos a tratar de aumentar los niveles de fósforo y potasio para favorecer la floración y la producción de los arándanos y después vamos a tener una etapa de post cosecha donde ya no tenemos más arándanos en la planta pero tenemos que seguir fertilizando en este caso vamos a usar un fertilizante que sea equilibrado de nitrógeno, fósforo y potasio para que todas las partes de la planta puedan acumular energía para pasar el próximo invierno es importante que una vez que hayamos hecho la fertilización para cualquiera de las etapas vamos a hacerle de uno a dos hasta tres riegos directamente después con agua común para que de esa forma nos aseguremos que no tengamos acumulación de sales en el sustrato por la fertilización en cualquiera de las etapas que estemos usando los fertilizantes siempre es recomendable que los fertilizantes sean completos que tengan macro y micronutrientes para que no les falte ningún mineral a nuestras plantas de arándano y más que nada cuando el cultivo lo hacemos en maceta te damos un saludo grande chau